Te juro por mis hermanas y por mi madre santa. Cuatro de la tarde, diecinueve minutos. Y hoy no es un día común, hoy es un día muy especial, sobre todo desde el punto de vista futbolístico. Hoy el Río de la Plata se juega todo. Y si hablamos de fútbol y hablamos de rock, lo primero que queremos escuchar para darles la bienvenida es esto. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Decime si no se les erizó la piel, yo que no soy argentino. Pero me acordé del momento que la cantamos para la selección. En el 2014. Sí, sí, fue muy lindo. Estamos hablando nada más y nada menos que con la Berizzo, bienvenidos. Rolos Sartorio y Ezequiel Bolli, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer tenerlos porque habitualmente los tenemos con la música en el programa y ahora los tenemos aquí porque van a estar en Landia. Exacto. Este sábado y este domingo. Sí. Sí, sí. ¿Ya han estado en Uruguay? Sí, sí, hemos estado en varios lugares. Ahora nos encontramos con un Landia agotado ya hace como dos meses y agregamos otro para el domingo, así que, bueno, muy contentos. Bien, y también van a estar haciendo, y no me quiero olvidar, una firma de autógrafos. Sí, mañana a las seis de la tarde en un shopping o algo. Sí, yo ya te lo voy a decir. Vos pregúntame, ¿en qué shopping? ¿En qué shopping vamos a hacer? Bueno, ¿van a hacer una firma de discos? No sé. No, pero ¿saben cuándo? Mañana. Mañana, de 18 a 20 horas en el Palacio de la Música, obviamente, en el Jant, en el Jant, en el Palacio de la Música. Allí en el Jant van a estar todos los chicos de La Berizo o quienes se despierten. Vamos a estar con Ezequiel y Pandolfi, el bajista, el baterista y el cantante de la banda, firmando autógrafos. El resto llega el sábado. Perfecto, para el show. Para el show. ¿Cómo firmás? Si te piden firmame con cariño, ¿firmás? No. Generalmente pongo con cariño. Con cariño, a mí no me gusta, porque no tenés, bueno, no, no. Pero si son tantos, si es así una firma, por ahí, para no demorar tanto. Nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Claro, sí, sí. Sí, claro. ¿Viste que te pueden ponerme para... Sí, sí, obvio. ...con cariño? Sí, te pasa. Claro. El problema es cuando te dicen un nombre que no tenés ni idea de cómo se escribe. Sí. Algún nombre raro, poner, qué sé yo ahora. Bueno. Es decir, te piden cosas raras. El otro día me pidieron un autógrafo y me dice, ¿no me grabás un video para Juan Carlos diciéndole que Jessica, la hermana, la... Le dije, no, papá. A través del WhatsApp. Claro, todo. Claro, sí, sí, sí. Todo eso. ¿Cómo? Que se lo diga la Jessica. Bueno, Paul McCartney habitualmente lo que hace en el show es hacer subir a una chica y le firma lo que quieras. Aquí en Uruguay le firmó la espalda y la chica terminó el show y se tatuó la firma. ¿Nunca te pidieron eso? Sí, sí, es firma, pero... Espera, vení, tatuame. Es firma. Es firma. Nombre y apellidos. Apellidos. Aprovecho. Homicidio. Nunca me tocó para aprovechar la L, pero siempre en los brazos. Es un placer tenerlos aquí porque el Averizo arrancó en el 2004. Sí. Pero han empezado a crecer de una manera monstruosa desde el año 2012, 2013. En realidad no, en el año 2009 ya se veía que se venía algo grande porque ya llenábamos lugares de 2.000, 3.000 personas. Lo que pasa es que lo neutro fue tan de a poco, pero tan de a poco que no se notaba a veces el crecimiento. Entonces, después nos dimos cuenta que estábamos en un lugar con tanta gente, ¿no? Uno escucha a la Averizo y lo que quiere es escuchar a la Averizo, no escucharte a vos. Y si el día terminó con tu humildad, andás a ver, amigo, andás a ver. Volviendo al fútbol y volviendo al comienzo, cuando pusimos el himno argentino cantado por vos y por la banda también, ¿no? Estuve con el Conde en el piano y Pablo en la guitarra, los tres hicimos. Fue en el 2014 cuando se iban al Mundial, ¿no? Sí, con Eslovenia creo que jugamos y en el Estadio Único, ahí lo canté. Bueno, y después volviste al Estadio Único con la Averizo, ¿no? ¿Volvieron? Después volvimos a hacer nuestro propio estadio. Vos que soñabas ser hincha de Boca Juniors. Yo soy hincha de Boca. Bueno, soñabas con ser jugador en realidad. Sí, sí, sí. Y tener tu hinchada gritándote, armaste tu propio equipo. ¿No te diste cuenta de eso? No. Cloratlético Sartorio. ¿Cómo? Pero claro, armaste tu propio equipo porque los fans de rock hoy son como hinchadas de fútbol. Sí, claro, es verdad, sí. Nosotros tratamos de que no pase lo mismo que en el fútbol, que hay tanta violencia. Sí. Ni mezclamos ni que vengan con camisetas de fútbol a los shows. Pero sí, el fan es como, tiene esa pasión por la música, por la banda. Sí, una euforia, ¿no? Sí, como por una camiseta. Quizás a veces desmedida. Sí. Pero ¿cómo que se futbolizó el rock argentino? En un momento sí. Sí, después cuando nos dimos cuenta que era un problema, tratamos de separarlo, ¿viste? Porque era un problema. Era a ver quién venía con qué camiseta, se agarraban a las trompas. Entonces dijimos, basta, prohibido entrar con camiseta, acá se viene a disfrutar de la música y nada más. Música que desde muy chico llevas, gracias a qué o a quién? Bueno, en mi casa se escuchaba mucha música. ¿Qué escuchabas? Mis viejos escuchaban mucho tango, mi viejo escuchaba mucha música melódica. Mis hermanas en esa época escuchaban, yo me acuerdo que cantaba Salsa para Vivir, que era de los Twists. Y yo era muy chico. Salsa para ser feliz. Claro, esa. Exactamente. Y después, bueno, escuchando también los comienzos de Ceru Girán, Charlie, Sodasterio iban apareciendo. Y yo descubro la pasión un poco más de grande, ¿sí? Cantaba, pero en la ducha. Y después, bueno, quise hacer mi propia banda, a ver qué... Bueno, pero a los 13 años ya habías armado una banda, ¿no? A los 13 armé mi primera banda, sí. Y esa banda no funcionó mucho. No, para nada. Porque dos se abrieron. Claro. Idiotas. ¿Qué? Vendrían a ser los Pete Best del rock argentino, ¿no? La anécdota que cuando... Recordemos, perdón, que te corte, ¿no? Recordemos que Pete Best fue el primer baterista de los Beatles. Sí. Que antes de viajar a Hamburgo, la madre le dijo, no, vos no viajás. No, no viajás. Y dijo, muchacho, no dejo, suerte en pila. Bueno, después le pegó tres tiros. Un saludo para la madre, Pete. O sea, estos chicos que habían formado contigo una banda son los Pete Best del rock argentino, ¿no? En realidad, no. Yo te explico por qué. Porque en realidad cuando nos abrimos, se termina la banda porque uno falleció, pobre. Y ellos dos, que vos decís, armaron otra banda sin avisarme. Entonces, yo empecé a armar todo mi... No sabía tocar la guitarra, yo solo sabía cantar en ese momento. Y empecé a armar mi propio proyecto. Y un día nos cruzamos, después de tantos años, me dije, ¿en quién das? Y uno de ellos me dijo, estoy dando clases de guitarra. Ah, bueno. Y vos y yo, en un mes hacemos el Luna Park, le dije. Uy, Dios. ¿Lo invitaste? Obviamente, sí, no vinieron. Pero fue como un... En tu cara. Tenemos en la línea... Tenemos justo en este momento... Ahí está, bueno. Pero no fue como una revancha. El tiempo lo cura todo. No fue una... No, sí. Después hemos comido juntos, hemos volvido a salir juntos. Sí, pero probamos primero la comida. Siempre. Hemos comido juntos, pero probamos primero la comida. No, la comida lo probé. La bebida, todos lo probé. Sí. Sí, si no, no. Olvidate. Con Ezequiel armaron la banda. ¿Vos estás desde el comienzo también? No, yo entré bastante después. Ezequiel es el último que entró. ¿Qué le viste? La facha. ¿No te das cuenta? Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Tampoco en el rock. Sí. Yo el día que lo vi a Ezequiel, yo vino con pelo largo, sobre todo, lo trajo el baterista y dije, bueno, dos metros, ¿a dónde lo escondemos? Claro. No tenía un lugar donde esconderlo. Siempre se necesita un tipo grande en el escenario, por las dudas. Sí, pero... No, te lo pregunto porque... Buen tipo. En el momento en que habías perdido aquella banda a los 13 años, empezaste a probar gente... Uf, infinidad de gente, sí. Un casting de... Sí. No había internet, entonces ponía aviso en segunda mano, una revista. Donde podías publicar, necesitabas músico o vendías un auto o necesitabas masajistas. Sí. Así que tardabas mucho. O todos juntos. O todos juntos. Sí. Algún músico que vendía un auto y daba masaje. Sí. Que estaba... Y bueno, y así conseguí a él que vendía un auto, el batero que hacía masaje, y los otros dos no hacían nada, pero bueno, estaban al pedo y le dije, venga, venga. Cuando entraste a la Berizzo, ¿ya había explotado o...? No. O sea que es por vos el éxito. Sí, obvio que sí. Sí. Estamos junto a Ezequiel, el alma de esta banda. El éxito de la banda. La magia detrás de todo. Ahí está, claro. Pero la verdad que... Lo dejaste sin palabras. Sí, claro. Sí, es el éxito. Es que la gente no ve... Hoy estábamos hablando de eso. La gente no ve el vaso medio lleno. Ve el vaso medio... Sos vos el éxito de la banda. Yo soy el vaso. Claro. Yo soy el vaso. Qué buen nombre para un tema, ¿no? El próximo disco. Yo soy el vaso. Yo soy el vaso. Bueno, este disco se llama Pecados Capitales. Sí, Pecados Capital. ¿Y cuál es el pecado capital número uno de tuyo, Rolo, por ejemplo? Siempre decimos lo mismo, la gula, porque no paramos de comer, porque estábamos más gordos. Sí. Pero es producto del éxito. El éxito te engorda, te achancha. Y que se nos niegan los pecados. Igual en el escenario es como la tele, 5 kilos más pareces. Aunque cuando viene el éxito, el pecado capital debería haber sido la lujuria, ¿no? Sí, pero nosotros no... Debería, 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 pero no. Pero no, la verdad que no. No tuvimos esa oportunidad, esa suerte. Es que después de comer tanto... ¿Qué querés? Claro. Ese es el tema. Uno no quiere lujuria. De ahí viene la gula. Claro, viene la gula. De todo lo que uno viene comiendo. Hablabas que en tus comienzos te hubiese gustado ser jugador de boca. Sí. O sea, sos hincha de boca, perdón. Y hoy juega Argentina frente a Perú en la bombonera. Sí, sí. ¿Te lo perdés? Me lo pierdo. Igual si hubiese estado, hubiese estado mirándolo desde mi casa. Ajá. Me gusta estar tranquilo y en casa. Ajá. Los estadios, y sobre todo con partidos de fútbol, me da un poco de fobia a mí. Ahora, es una cosa media rara, ¿no? Porque los estadios llenos te dan un poco de fobia. Y ahí la verizos llena estadios. Sí. Incluido el monumental de River. Sí. Que no cualquiera lo convoca. No cualquiera lo llena, ¿no? Sí. Es como rara esa sensación, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que yo soy un poco claustrofóbico y tanta gente me genera eso. Y cuando tocas, es como que están todos para adelante. Nosotros una vez tocamos para un hotel que... El Bawen. El Bawen Hotel. En Argentina, en Buenos Aires. Entonces dije, lo único que pido, por favor, que algo que respalde, que podamos salir de ahí. Ajá. Y yo en el último tema dije, bueno, tocamos el último tema, por favor, váyanse tranquilos. Dije, todos para allá. Para que se vayan todos para allá. Y obviamente el público rodeó la parte de atrás y tuvimos que salir como los Beatles ese día. Adentro de un auto. Pero por la fobia, ¿no? Porque no queremos estar con la gente. Nosotros no sabemos fotos. Claro, no, no, no. Pero ese miedo, esa fobia, también surge por lo que ha sucedido con Callejeros. No, no. No tiene nada que ver. Eso, la fobia es porque me quería hacer. Es algo personal. Cuando trabajaba, me empecé a trabajar de cadete, había un ascensor que me gustaba mucho porque iba muy rápido. Entonces apretaba planta baja, sé, tenía un piso, planta baja, y me quedé. Me quedé en el ascensor y ahí empezó mi fobia a los encierros y esas cosas. Es brutal, ¿eh? Qué testimonio. No tenía un peso, me entretenía con eso. Era gratis. Todo un éxito. Estamos escuchando a Laberizo mientras estamos junto a Rolo y Ezequiel, parte de Laberizo que van a estar en Landia sábado y domingo. Y yo empiezo a recibir un montón de mensajes de la audiencia. Y obviamente los mensajes hablan del éxito de la banda, de las canciones de la banda, y hacen mucha referencia al dolor. Porque es un leitmotiv, digamos, un tema reiterado en las canciones. Por ejemplo, Lilian dice, qué triste Peti la canción a la hermana que tiene. Porque, bueno, tu hermana o tus hermanas... Mis dos hermanas. Tus dos hermanas fallecieron por problemas de salud. Sí, sí, de cáncer. Cáncer. 2004 y 2007. Y escribís desde el dolor. ¿Eso fue lo que te despertó las ganas de escribir? Eso fue, por un lado, lo que me salvó el proyecto de la banda, más mi familia, ¿no? De todo ese gran dolor. La verdad que no podía entender todo lo que estaba pasando. Y el éxito de la banda, la verdad que fue como una tragedia familiar. Porque cuando empecé a escribir sobre lo que me pasaba a mí, la gente se empezó a sentir identificada. Y ahí fue donde arranca, ¿no? El comienzo de todo esto. Superaste, aunque es muy difícil, me imagino desde tu lugar, ese dolor a través de las canciones. Pregunto, ¿no? Como persona. Me sirve, claro, sí. Es un desahogo, es una catarsis que uno puede escribir y cantar su historia. Y no sé si lo superar, pero por lo menos el dolor se acomoda en un lugar donde duele un poco menos. En una nota dijiste que le tenés miedo a la muerte. Claro, lo que pasa es que me cambió la vida. Cuando se mueren mis dos hermanas en un año y medio me cambió la manera de pensar, todo. Y pensé que el que seguía era yo. O sea, éramos tres. Claro, como un juego que el tipo está moviendo los dados, como habitualmente se dice, ¿no? Y bueno, le empecé a tener mucha fobia a la muerte, un ataque de pánico, iba al médico por cualquier cosa pensando que cualquier, este, una una encarnada de cáncer. Y bueno, la verdad que la he pasado muy mal. Sí. Horrible. ¿La música te ayudó a sobrellevar eso? Sí, sí, sí. El proyecto de la música me empujaba a no esquivar todas las partes del dolor y esas cosas. Porque uno no lo puede esquivar. Si lo esquivas es peor. Pero por lo menos me acompañaba y tenía satisfacciones en otros momentos donde uno se podía olvidar de lo que había pasado. Y vos que escribís canciones sobre el dolor y sobre lo que te ha pasado con tus hermanas, ¿crees que después de la muerte no hay nada? Yo soy católico, tengo mucha fe. De hecho, tengo una virgen y rosarios, todo tatuado. Yo creo que algo hay. Lo pregunto porque quizás sientas la conexión con tus hermanas. No solamente cuando escribiste eso, sino que también en el escenario. Sí, yo siento esa conexión. También tengo una cruz arriba del escenario donde en cada momento del show, en una sola vez lo hago en cada show, toco la cruz y tengo la imagen de ella, porque fue una cruz que revolveron, no vi quién me la dio y yo la agarré en el aire. Y son cosas que siento. Señales. Exacto. Entonces, yo creo que sí. ¿Sos de Avellaneda? ¿Vos sos de Avellaneda también? Sí, todos somos de Avellaneda. ¿Es una condición? No, no, no. ¿No es una condición? Es una casualidad. Ajá. Incluso sos de Boca siendo de Avellaneda viviendo a dos cuadras de la cancha de Racing. Exacto. Estoy a dos cuadras de la cancha de Racing. Ellos son dos de Independiente, dos de Racing y yo de Boca. Sí. Pero el fútbol no nos mueve mucho jamás. Discutimos de fútbol y menos nada. No, por fútbol nunca. Jamás. Y tampoco les gusta mucho hablar de política. Para nada. Aunque ha existido una declaración donde te malinterpretaron hablando de la dictadura argentina y de lo que es hoy el valor de la democracia. Exacto. Yo creo que lo leí y estoy de acuerdo con lo que decís. Claro. Pero no estoy 100% de acuerdo porque contá a la gente qué dijiste. Yo lo que, si no recuerdo mal, lo que fue que dije que nosotros le hicimos mal a la democracia. O sea, la democracia me parece que no es poder hablar e insultar a cualquiera porque estamos en democracia y porque tenés un micrófono. Poder hacer... El famoso libertinaje, ¿no? El famoso libertinaje. Eso fue lo que dije yo. Que no le hacemos bien a la democracia, que no está bueno eso. Claro. Y yo estoy de acuerdo con eso porque también estoy de acuerdo con lo que decís, que los chicos deben estudiar más, aprender más y aprender más sobre valores. Pero creo que quienes no están valorizando la democracia son los gobernantes... No, ni hablar. Eso arrancamos desde arriba. Claro. La señal es desde arriba, ¿no? Nosotros tenemos canción como realidad. Nosotros le pegamos siempre. Y si están haciendo la cosa bien, hay que pegarla igual porque es su obligación. Es una forma de decirlo. Pero obviamente los que no respetan la democracia primero son los que no gobiernan, ¿no? Hablemos de música, que es lo que nos divierte y lo que nos fascina. No hablan mucho del rock anglo. Hablan mucho de calamaro, hablan mucho del rock argentino en todas sus épocas. Sí. Y solo nombran a los Stones, a quienes pudieron conocer y telonear, ¿no? Sí. Hablame de los Stones. Y bueno... ¿Es la madre de todas las bandas arriba de los Beatles? Me parece que no. ¿O es una competencia boluda? Es una competencia boluda, sí. Me parece que los Beatles... O sea, también una gran banda... Bueno. Lo que pasa es que no pudo tener tanta trayectoria por lo que pasó con Lennon y bueno, todo eso, ¿no? Pero los Stones a mí me encantan. Los Beatles también me encantan mucho. Me parece que los Beatles tienen muchas más melodías y más canciones que los Stones. Los Stones es otra imagen, más rockera, pero bueno. Tienen más años y como... Tiene una ventaja de que todavía están. Pero me encantó conocerlos. Fue increíble. ¿Qué hizo Charlie Watts? Me tocó el culo cuando... ¿Eso estás hablando? Pasaba por ti y me tocaba el culo. Igual me causó divertido. Ah. Un tipo... Si hay alguien que me va a tocar el culo que se ha echado igual. Un Englishman, ¿no? No, terrible, sí. Un caballero. El tipo lo hizo como chiste y lo entendí. Fue en la foto como diciendo, no te podés dar vuelta. ¿Son reí? Claro, son reí. Y... No, fue un placer increíble todavía tenerlo tan cerca a... Quizás lo único que me gustaría tener cerca es a Paul McCartney. ¿Qué se le dice a... Desde el lugar de músico, ¿no? ¿Qué se le dice a un tipo cuando conoces a Mick Jagger? Desde el lugar de músico, ¿no? Es difícil tenerlo adelante a Mick Jagger. Sí, muy difícil. Es esa gente que no creías que existía, básicamente, ¿no? Porque... Como humano, ¿no? Sí, claro. Como ser humano. Ah, pero existís posta. O sea, no... El tipo entró bailando. Sí. O sea, una simpatía. Y un tema de él, ¿no? Porque si no... No, claro. Pone sube la música. Pero no, no. El tipo... El tipo va. No lo podés creer. No lo podés creer. Está enchufado siempre. No, no lo podés creer. Ron Good. Todos hicieron el papel que cumplen... Arreo. Lo vio toda la vida, ¿viste? Todos. Que Richard, Ron Good también... Y la semana pasada telonearon a Guns N' Roses. Sí. Ajá. Axl Rose no entró bailando, entró comiendo. No lo vimos entrar. No lo vimos... Fue lo más parecido a Benny Hill que hemos visto en los últimos tiempos. No tuvimos la posibilidad de conocerlo. Fue otra... Otra onda, ¿no? Otra onda, sí. Y de las bandas argentinas o de los músicos argentinos, ¿cuál es el top 3? ¿Charlie? ¿Charlie? Sí, claro. ¿Charlie? Los infaltables, ¿no? ¿Charlie y Calamaro? Sí. Uh, me gusta. Espineta. Puede ser uno. Papo, por lo que significó. Claro. ¿Y del rock uruguayo qué saben? A mí me gusta mucho, y fui público, de La Vela y de No te va a gustar. Al cuarteto no tuve la posibilidad de verlos, pero los escuché mucho. Después estaba Once Tiros, ¿no? Sí, claro. También venía allá, venía Argentina. Y me parece que... Lo que pasa que me parece como que el rock uruguayo, uno lo siente como nacional también. Hoy es Rioplatense, ¿no? Claro, claro. Es como que no te das cuenta que es banda de otro país. No sé, porque tenemos... No sé si al uruguayo le pasa lo mismo con una banda argentina. Pero yo escucho No te va a gustar. Escucho a La Vela y me parece como que somos todos los mismos, del mismo país. ¿Viste? Pero me gusta mucho. A No te va a gustar lo fui a ver al Estadio Único. A La Vela lo fui a ver cuando estaba Mandarin, en el último que hicieron. No, están buenísimas las bandas. Hola, Peti. Me escriben al 101.9. Soy Daisy y no es Pata. Yo perdí un hijo y me siento muy identificada con el tema Cómo Olvidarla. Aunque te parezca mentira, fue lo que me sacó adelante, dicen al 101.9. ¿Qué sentís cuando la gente te manda estos mensajes que son más allá de... Che, te felicito por la música. Yo recibo muchísimos mensajes, pero muchísimos, de ese estilo. Y a veces cuando me llegan, me dan una carta en un papel, yo se las leo a la banda. Para que sepamos qué es lo que podemos lograr con la música. Y que alguien te diga, realmente me salvaste, es una forma de decir, ¿no? Porque perdí a Atar... En Catamarca hice subir a una chica que el nene se la había prendido fuego y se le murió. Y también te dice eso, me sacaste de la depresión. Que uno, la verdad, no se lo explica como me sacaste de la depresión. Uno hace una canción y para que te guste, buenísimo. Pero ya tan fuerte que te digan, me sacaste de la depresión. Es que la música es como la sonrisa, como la risa, ¿no? Cura, cura, cura. Y la música es así. Es así. Yo leí que decías que con las canciones no se pueden salvar el mundo, pero yo creo que sí un poco. Ojalá. Ojalá estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Y que el disco sea de ustedes. Claro, obvio. Por la regalía. Claro, obvio. Van a estar en Miami. No me quiero olvidar de Javier Gogos. Un abrazo grande a Javi. Y a toda la gente de Miami. Van a estar el 18 de octubre en Miami. Sí, ya estamos comprando zunga para la playa. Sí. No, vamos. Que puede ser hacer. Podríamos irnos nosotros también. Sí, vamos todos. Cosa que nos han invitado, ¿eh? Nos han invitado. Y es muy probable que podamos hacer el programa desde Miami. Con la Berizo y con la audiencia que tiene el programa en el exterior. Oh, perfecto. Compra el zunga. Preguntale si le gustan los redondos. Preguntan al 101.9. Bueno, los de ricota, los de... Sí, sí. Los de fiambre, no te... No. Sí, sí, me gustan los redondos. ¿Se copan con los redondos, sí? Sí, obvio. ¿Cuál fue el mejor show que fueron a ver en sus vidas? Yo el de Los Stones en el 95. La primera vez que vinieron a Argentina porque fue el impacto. Te voy a mostrar algo. ¿Vos? ACDC, en River Plate. Uh, cómo me perdí a ACDC. Ese sí era un buen show, ¿eh? Vine acá a Uruguay a ver a Los Stones también, ¿eh? Me vine. ¿Este año? Sí, me vine. ¿Fue este año o el año pasado? El año pasado me tomé... A mí lo que pasa es que me dura todavía... Sí, sí, sí. ...la locura. ¿Y a McCartney no lo viste? No pude. Es el que me falta... Perdón. Está en... ¿En dónde? En Brasil. Viene a Brasil en 15 días. Me parece que el 18. ¿Y no viene para... ¿Solo a Brasil? Sí, solo a Brasil. Estoy buscando la foto con Los Stones porque contaste en el año 95. Yo me saqué la foto y no me la mandaron. Te la van a mandar. ¿Cuándo? Ya hace dos años. Este es... Tranquilo. Estamos esperando. Tranquilo. Son Los Stones. Te la van a mandar. Te lo digo yo que me la mandaron cuando no existía internet ni existía teléfono con cámara. Mirá. Te la mandan. Un día te llaman del sello y te dicen... Hay un sobre para vos. La foto. Menos mal que corrí mi cabeza. Después te la muestro. Está bien. La tengo acá seguro. Bueno. Acá, mirá qué foto tengo. Mirá qué foto tengo guardada acá. ¿Quién es? Oh, Leo. Leo. Tengo una foto de Messi. Contá esta foto. ¿Qué es? Y la está pasando mal el chavo ahí. Ese es Gaudio el que la pasa mal. Qué mal que la estoy pasando. Qué mal que la estoy pasando. Te dije, boluda, que pagés la luz, hijo. ¿Qué hacemos con la selección argentina si hoy no le gana Perú? Atención. Apagamos la tele. Hinchamos por Uruguay. Hinchamos por Uruguay, obviamente. Sí, sí, sí. Qué brutal, ¿no? ¿A qué se debe esto? Esto es producto de... Qué sé yo. ¿De lo de Argentina? Sí, la selección. Qué sé yo. No se entiende. Tiene tantos jugadores individuales que andan bien. Sí. ¿Viste cuando tenés todos los ingredientes y no sabés hacer la comida? No, es verdad. Es eso, ¿no? Sí. Peti, a ver, soy un desastre aprendiendo una canción, pero después que perdí a mi papá, el himno Cómo olvidarte la aprendí toda, dice Gerardo. Genios. Mi hija de cuatro años es fanática de la Berizzo. Se sabe todas las canciones. Bueno. Sí, sí, tenemos público. Está bien, pero que le pongan un poco del sapo Pepe para equilibrar. Sí, a los cuatro... Para equilibrar un poco. Porque a los quince, ¿sabés? No llega. Sí. La Berizzo y Cacho Castaña. Un genio, dicen al 101.9. Hablemos de ese maravilloso tema. En un cumpleaños del año pasado. Escuchando canciones. Me acordé de esa canción que me gustaba tanto. Digo, qué lindo sería hacer esta canción con Cacho. Claro. Y a la semana ya estábamos con Cacho, Mar del Plata, conociéndonos. 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 ¿Quién era? De banana porredo. Ah, de banana. Esa puta costumbre. No me acordé de banana. Sí, yo no tengo tanta confianza, pero... Está bien, que quede la magia de la radio, que es por eso. Yo vine para ahí para no tentarme, ¿eh? Que quede en la radio, que es por eso. Al final no tengo... ¡Ah, honesto! Esa puta costumbre. El día que se acabe la brilla. Sale tributo. Claro. Tributo, olvidate. Sí. Bueno, y nos conocimos, le mandamos la versión grabada así nomás con un celular. Le encantó a Cacho. Vino, la grabó, se emocionó mucho. Y después dijimos hacer el video. Él puso el café de él, el café a la humedad. Ah, es un tipazo. Él es un tipazo, es muy cariñoso, es el barrio en persona. Perdí, por esa puta costumbre, soy cancho de buenos aires, y tengo su dueño escondido, cantar igual que Gardel. Maravilloso, ¿eh? Una muy linda versión. Sí, una canción muy linda, un homenaje en vida para él. ¿Quién te mandó un mensaje? No, nada, de los pibes la banda, un desastre. ¿Qué dicen? ¿Están perdidos en Montevideo? No, no, no. Esos videos que te mandan. Ah, claro. Insoportables. Los videos, locos. Te mandan dos millones de videos. Después te agarra el teléfono y decís, no, no, eso me lo mandaron. Sí, 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 sí. De eso. ¿Cómo les gusta más que se comporte el público de la Berizo cuando ustedes están en vivo, cuando cantan? ¿Les gusta que coreen las canciones o que se emocionen y se abracen? Es que pasan las dos cosas. Sí, pero elegime, porque si no, no tiene gracia la pregunta. Que lo coreen, que lo canten. Sí, sí. Que lo canten. Y que si pueden... Que en el medio de que canten, que se abracen. Cuando viene el punteo de la viola, que se abracen y que... Es como en segunda mano. Que lloren. Es como en segunda mano. Que canten abrazados llorando. Claro. Que llore, que llore, que llore. Esa malvada. Y que pague el daño que me causó. Sí, sí. Escuchemos, escuchemos a la gente. Diga lo que siento en el tanto que del día Lo que lloraría Por tener de la vida Ahora me cuentan qué se les pasa por la cabeza cuando ven esto y escuchan esto en vivo. Dale. ¿Ahora? Sí. Claro. Ahora, ya. ¿Por qué? Mirá, yo cuando estaba pensando lo que... Ahora estaba viendo ese día y ese momento. Claro. Que yo me quedo, porque yo estoy tocando la guitarra, y cuando dejo cantar a la gente, los observo, ¿viste? Y pienso, digo, qué grosso. O sea, ahora estaba escuchando eso y mirando cómo fue en el estadio. ¿Ves? Esto es el estadio único de La Plata. Es increíble. Son momentos que la gente te regala impagables. Donde al otro día, donde al otro día con unos mates comentás con la familia, ¿no? La importancia de la familia, ¿no? Total. En un momento en que... ¿Qué edad tenés, Rolo? Cuarenta y cuatro. ¿Vos ese qué? Treinta y cinco. Claro, ya somos... No somos gente grande, pero ya no somos los rockeritos de los veinte y pico, ¿no? No, no, no. Es como que la familia venía a ser el centro de... Te bajan a la tierra. Yo después de hacer río, el otro día me dijeron... Hoy levantás los platos vos, ¿no? Ah. Sí, sí, mi amor, obvio, claro. No, te canto un tema. Claro. ¿Cómo conquistaste a tu mujer? No, conocimos... Iba al colegio... Claro. Otra vez. Iba al colegio con el batero nuestro. Es una historia, entonces, de la adolescencia. Sí, una historia, sí, de los dieciocho años. Sí, ya es momento de cambiar, me parece, ¿no? O sea, ya hace veinticinco años que estábamos. Bueno, no sé si cambiar, pero... Pero ella te dijo en algún momento, dejá de cantar... No, jamás. Siempre me apoyó. No, jamás me dijo dejá la banda. Mirá que hemos pasado diez veranos que la banda iba a un lugar a tocar y toda la familia ahí. Sí. No, no, siempre me apoyó. Rolo, ¿te parece que vamos a tener éxito? No, jamás. Nunca. También siempre trabajé yo, siempre... No es que me hacía el hippie y quería vivir la música cuando no podía vivir. Siempre trabajé, me levantaba a las tres de la mañana. Es la primera persona con la que te abrazás detrás del escenario cuando termina el show o no te va a ver el show. Siempre va, no falta casi nunca. Solo en las giras. Le hacés comprar la entrada, obviamente. Que la pague, si trabaja. No, no, no. Escuchá. Ahora viene Uruguay. Traje toda la familia por Uruguay. Bien, buenísimo. El sábado llega. El sábado está lleno. Sold out. Sold out. El sábado, entradas agotadas. El domingo todavía queda un remanente. Algo queda. Para ver a la Berizzo en Landia. Sí. Un show para no perdérselo, para emocionar, para disfrutar. ¿Quién es el señor? No lo veis. Es largo de explicar. No, sí. Es largo de explicar. Sí, es largo. ¿Se tienen que ir? No. Él se tiene que ir. Él se tiene que ir. Es por eso. ¿Qué se llama? Claro, vaya diciendo. Por eso. Vete, olvido. Lo escucho. Vete, escucho. Todo lo que cantás, yo te canto. No, no, pero aparte cabecías todas. Esa es banana. Sí, sí. La cumpia. Rafa. Rafa. Y ahora Pimpiné. Cabecías todas debería jugar de titular hoy, ¿eh? Sí, sí. Contra Perú, ¿eh? Hoy sale de titular en Colorado. Mañana no nos olvidemos que van a estar en Palacio de la Música, en el Jant, firmando a las 6 de la tarde. Bueno, muchos éxitos. Vamos a... Voy a estar el domingo, ¿eh? Voy a ir. Venite, venite. Venite a salir a la camarín invitado. Venite. Venite, venite. No, no la sé esa. Venite volando. Dale que estén. No, esa no la sé. Son los ciracundos. ¿No conocen a los ciracundos? Sí. Ay, había... ¿Te acordás que nos ponía los ciracundos cuando íbamos de gira? ¿Quién era el que nos ponía? El chofer, el que manejaba mal y lo cambiamos. Ajá. Lo tuvimos que cambiar porque... ¿Era uruguayo? No, pero nos hacían luchar los ciracundos. Sí. Para contarte, miraba todo el tiempo para atrás y decíamos, mirá para adelante. Escuchá, escuchá. No, no, pero venite volando, venite volando, venite volando, que es el... ¿Ves? Es un temazo, claro. Pero era otro tema que también ponía. Hay otro tema que se llama tan famoso. Hay 40 grados, nena. Ese sí, ese sí. Venite volando. Dale que tengo ganas de verte y de abrazarte. Pero... Claro, Puerto Montt... ¿Esta la tenés? No. Es de los ciracundos también. Esta... Es para hacer una versión el domingo, ¿eh? Sorprendés a toda Holandia, ¿no? Sorpre... Apropia este ajeno. Sorprendo a todos. Bueno, siempre está bueno sorprender. Gracias, Rolo. Gracias, Ezequiel. La veriz son malos pensamientos. Muchos éxitos. Y el 18 de octubre en Miami. Allá vamos a estar. Allá vamos. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Pará, vamos a decirle a la gente, porque tenemos... No conocen, pero tenemos mucha audiencia en el exterior. Ajá. Ya te digo, dame un segundo. Acá tenemos todo, ¿eh? The Ground Miami, Club Space. Sí. Sí. En la 34 Northeast y la 11. Y te lo digo por si se pierden. No, ahí está. Lo tengo anotado. Ahí está. Conojo. Las entradas en rockenmiami.com Ahí está todo. Vamos el domingo y vamos el 18 de octubre a Miami. Cuando quieran. Nos vemos ahí. Y ahí tienen que hacer una versión en inglés de un... Sí, a lo último, ya cuando estamos por terminar el... En Miami es español igual. Gracias, la verizo, por venir. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Un placer haberlo obtenido. Un placer a ti. Muchas gracias. Gracias, Jorge Gavilán. Manager de la... Señor Jorge Gavilán, que si vieran cómo estaba... ¿Estás bailando ahora esto? ¿Quién es el que canta esto? Meteoros. Ah. La versión... Claro. Malos pensamientos que la grabó Cachorro López con Ale Sergi. Claro, Ale Sergi. Claro. Sí, sí. Porque todos... Ahora, para un momento. Voy a tirar otra. Esto es así. Esto es así. Arrancá con Capanga, por favor, que son amigos. Sí, sí. El mono estuvo cantando con nosotros en Ferro. Claro, claro, claro. Cuando hicimos Ferro. Ahí está. Bien. Vamos a buscar mientras buscamos. Esto es así. Artista argentino que viene acá. Artista argentino que agradece su estadía. Sí, claro. Por siempre. Claro, claro. Y, bueno, a ver. Esto pasó con Meteoros cuando vino Cachorro, Ale y Julieta Ortega. La hija de... Palito. Palito. Otro grande de... Otro grande. ¿Eh? Otro grande que ahora quedamos en estos días en juntarnos a comer un asado. Upa. Bien. ¿Tenemos Capanga? ¿Tenemos Capanga? Por ejemplo. Auténticos primero, dale. Auténticos primero. ¡Aplausos! 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 Cambia mi vida cuando me pongo a escuchar para los pensamientos en mi alegría. Capanga. Auténticos primero, dale. ¡Aplausos! 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 Quiero escuchar este programa que mi vida ha cambiado. Quiero escuchar el entistante lo que me ha liberado. Está entre casa en el laburo o en la facultad, se siente también en las esquinas. Un personaje, mono. Muy bien. Sí, divino. Y los auténticos también, amigos. Nuestro querido y recordado Adrián Otero. Menfilablusera. Mira, qué banda esa, ¿eh? Les gustaba, ¿no? Porque les gusta la 25, más o menos, esa misma onda de... Sí, es rock. Está bueno, sí. Nunca lo vi en vivo, pero... Bueno, vamos a no aburrirlos más. Tenemos Superratones. ¿Superratones? ¿Lo conocen a Superratones? Quedé en grabar una canción con ellos. ¿En serio? Sí. Vamos a poner Superratones. Tenemos Tulipanes. Hablé con Mario. El Tulipanes es igual que serán Tulipanes. ¿Tulipanes? ¡Tulipanes! ¡Tulipanes! Cuando a las 3 de la tarde yo prendí la radio Quise escuchar el programa y había apagón Salí enseguida corriendo de casa y en medio de la calle Poné el estribillo de la calle Poné el estribillo, el estribillo de la calle Poné el estribillo, el estribillo de esto que es más divertido. Si no, no, el sonó bueno. Porque en el cielo no hay malos pensamientos. ¡Malos pensamientos! ¡Muy bien! Super Ratones. Super Ratones tocó mi casamiento. Mirá, una cosa que nunca dije antes. Tocó mi casamiento. Mirá. Duró más la banda... ¿Sí? ...que el casamiento. ...que el casamiento. Tuvo más éxito la banda. No, no. Tengo una hija hermosa. Laberizo. Sábado y domingo, Enlandia. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. ¿Cómo se despiden de los shows? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Viste? Porque Cerati dijo gracias totales y quedó. Tienen que empezar a trabajar eso. Sí, sí, sí. No digo nada. Digo buenas noches. Chao. Muchas buenas noches. Muchas gracias. A mí se me ocurre... Chau, 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 chau. Me parece que está. No, no, no sabe. No sabe. No va a andar. Hola, América. Buenas noches. No, no. Buenas noches. Pero está buena. Y con una voz finita... Chau, chau, chau. ¿Así? Sí, puede ser. Puede andar. Bueno, vamos a probar. Bueno, vamos a probar. Gente creativa. Nos vamos a la pausa. Se viene en una hora Uruguay-Venezuela. Ahora, el score va a ser el siguiente, Rolo. Uruguay gana 1 a 0 y termina. Ese que es él. Y termina. Termina. El gol y termina. Entra Maduro. Entra. Entra Maduro. Y se termina. Se suspende el partido. Ese que es. 2-0 Uruguay. 2-0 Uruguay. Bueno. Adiós le pido. Adiós le pido. Es una sección que tenemos. Sí. Siempre para que la gente llame y se comunique. Al 2-4-0-8-2-3-5. Y termine la frase. Adiós le pido. Adiós le pido. Adiós le pido. Que Landia, que la gente la pase hermosamente bien en familia y disfrutando de un buen show de rock. Adiós le pido. Muchos más Landias más. Pero todo. Sobre todo Disney Landia. Claro. Que hagan uno a la. Adiós le pido. Claro. Te hago todo. Adiós le pido. Te hago todo. Con precios que son un regalo. Por ejemplo. Yo escucho a la brisa. Yo escucho a la joven. Sí, Mickey, obvio. Te escucho a la brisa. De años junto a vos. Me gusta mucho. Y a Minnie también. También. Motociclo. Cumplimos 87 años junto a vos. Y lo celebramos con precios que son un regalo.